Yo tengo una debilidad manifiesta por nuestro próximo invitado, porque, entre otras cosas, he trabajado mucho con él a pie de obra. Nosotros hicimos una gira juntos en el 85 que se llamaba Rock en el Ruedo, que fue un soberano fracaso a nivel económico, pero que fue probablemente la mejor gira que se haya montado en este país nunca, para mí mucho mejor que la del 83, del Rock de una noche de verano. Trabajaba entonces él con una banda que se llamaba Alarma, que ha escrito probablemente las canciones de las 10 canciones más bellas que se hayan escrito en el pop español, algunas serán de él. Yo la última cosa que he hecho, de la que me siento absolutamente envidioso por no haber sido yo el autor, y me siento carcomido y verde ahora mismo, si ustedes me ven estoy muy verde, es de una canción que compuso para mí con el guitarrista de Joaquín Sabina, el ínquito Pancho Varona, directo al corazón se llamaba el tema. El autor de esa letra, el coautor de la canción, está hoy aquí con nosotros para tocar probablemente una de las canciones más bellas que estén sonando ahora mismo en su aparato receptor. Señoras y señores, con ustedes, Manolo Otena. A veces quiero que nunca se acabe la noche, Seguir la música hasta el horizonte Quiero beber y no olvidar Quiero ser feliz y volver a empezar Siempre quiero poner arriba, siempre quiero poner arriba lo de abajo Quiero que no sobreviva el desengaño Quiero beber y no olvidar Quiero ser feliz y volver a empezar Quiero ser mar, solo consigo espuma Quiero avanzar, solo consigo espuma Sin ti no puedo, ¿por qué no me ayudas? Todo se vuelve en dudas A veces quiero irme contigo a la luna Y que no exista la palabra nunca Quiero beber y no olvidar Quiero ser feliz y volver a empezar Siempre quiero hacerle trampas a la muerte Quiero sentir la primavera en septiembre Quiero beber y no olvidar Quiero beber y no olvidar Quiero ser feliz y ya nunca llorar Quiero ser mar, solo consigo espuma Quiero avanzar, solo consigo espuma Sin ti no puedo, ¿por qué no me ayudas? Todo se vuelve en dudas Quiero ser mar, solo consigo espuma Quiero ser mar, solo consigo espuma Siempre quiero que todo sea diferente Y también que la locura se premie Quiero beber y no olvidar Quiero beber y no olvidar Quiero ser feliz y volver a empezar Siempre quiero que nada Siempre quiero que nada tenga Quiero ser feliz y ya nunca llorar Quiero ser feliz y ya nunca llorar Quiero ser feliz y ya nunca llorar Sin ti no puedo porque no me ayudas, todo se vuelve en dudas Quiero ser mar, solo consigo espuma, quiero avanzar, solo consigo espuma Sin ti no puedo porque no me ayudas, todo se vuelve en dudas 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 Todo se vuelve en dudas